Música Con el fin de garantizar el disfrute de los temporadistas y propios en esta Semana Santa, la Autoridad Única de Turismo en la entidad otorgó 19 concesiones a los prestadores de servicio en Playa Los Canales. Hoy estamos aquí celebrando un día muy importante para todos nosotros, los habitantes de la zona norte del estado de Anzuate y en especial del municipio de Urbaneja, porque este espacio que es el Boulevard de Playa Los Canales, hoy se convierte en un espacio ya óptimo, completamente, 100% para atender a los turistas. Estamos entregando la primera tanda, casi el 80% de los certificados que garantizan que los prestadores de servicio que están aquí en este boulevard cuentan con todas las condiciones óptimas para recibir a los turistas. También informándole a los prestadores de servicio y a toda la comunidad que este espacio se ha convertido en un cuadrante de paz. Por su parte, Fran Valera, Autoridad Única de Turismo en el estado de Anzuate y aseguró un despliegue completo por parte de los órganos de seguridad para proteger a los visitantes a los propios en esta Semana Santa 2024. Desde el estado de Anzuate y Marquibriseño para BPY TV. Música Música